Bueno, hola a todos, vamos a continuar entonces con el día de hoy, en el día de hoy con la clase de esterilización de antimicrobianos o mecanismos de muerte celular, y vamos a hablar entonces hoy propiamente de los tipos o los métodos de esterilización con los que contamos en el laboratorio de bacteriología o de microbiología, fundamentalmente para el control justamente de los microorganismos sobre los materiales que vamos a utilizar o que son de uso común, tanto en el laboratorio de bacteriología como en muchos otros lugares, como por ejemplo la atención a los pacientes por parte de los médicos o los productos que son necesarios para el tratamiento de las distintas patologías y que son de uso en los pacientes, como por ejemplo catéteres y demás instrumental médico, que debe ser acondicionado de alguna manera particular y controlado justamente para entonces asegurarse de que los procesos de esterilidad se hayan dado de manera satisfactoria. El primer método que vamos a ver es el de esterilización por calor seco, que es el que tienen en pantalla, que dice que es un mecanismo de acción oxidante del aire seco, el que va a generar entonces la muerte de los microorganismos. Ese aire caliente seco que circula por, como ven ahí abajo en el dibujito, por un mecanismo de convección o circulación forzada, en donde hay un movimiento del aire caliente de zonas frías a zonas más calientes, como están viendo en el dibujo o en la representación inferior. Y nosotros, bueno, van a ver que la utilidad de esto fundamentalmente es para esterilizar cosas que obviamente son termoestables, que no son termosensibles. O sea, por ejemplo, plásticos ya no se podrían usar ni tampoco sustancias que se descomponen a altas temperaturas. Porque obviamente mediante este mecanismo vamos a someter al instrumental que se va a someter a este proceso a altas temperaturas en determinados intervalos de tiempo. Bueno, las estufas son las que se van a usar, son los equipos que esterilizan a los materiales por esta metodología, esterilización por calor seco. Y fíjense que son estufas de convección gravitacional, en donde las corrientes convectivas, o sea, esas corrientes de aire, se originan por gradientes de temperatura, como lo ven ahí abajo, y las estubas de convección mecánica, o sea, que son las de convección forzada, en donde las corrientes se originan por dispositivos mecánicos, por diferencias de presión, por ejemplo, muchas veces. ¿Qué cosas se pueden esterilizar y qué cosas no se pueden esterilizar por esta metodología? Bueno, se pueden esterilizar sustancias que no son termosensibles, como habíamos dicho anteriormente. Entre ellos están los materiales de vidrio, el instrumental quirúrgico, fundamentalmente los metales, polvos, aceites, talcos, etcétera. También van a ver, o habrán tenido experiencias cuando van a consultorios odontológicos, en donde el odontólogo tiene una estufita en donde coloca todo el material que ha utilizado con cada uno de los pacientes para realizar un ciclo de esterilización, ¿sí? Luego lavarlos y volverlos a esterilizar seguramente previo a la vuelta a utilizar en otro paciente. ¿Qué no se pueden esterilizar? Como ven acá, materiales termosensibles, como habíamos dicho, productos acuosos y, obviamente, dentro de los materiales termosensibles podemos colocar los plásticos y podemos colocar algunas soluciones de antibiótico también que se alteran a altas temperaturas, ¿sí? Bien, acá tenemos los parámetros críticos que hay que controlar. Recuerden que son los parámetros que son necesarios controlar y que garantizan que el proceso de esterilización haya sido correctamente realizado. Fíjense, en este caso tenemos dos parámetros, la temperatura en grados centígrados y el tiempo transcurrido. Entonces, tenemos que a 180 grados centígrados un tiempo de 30 minutos es suficiente para que el proceso de esterilización por este método sea satisfactorio. Si la temperatura es menor, 170-160, fíjense que los tiempos se prolongan un poco más, de 60 hasta 120 minutos. Y los tiempos de exposición a partir del momento de alcanzar, obviamente, el tiempo de exposición se va a medir desde el momento en donde se alcanza la temperatura que estamos a estudiar, que estamos diciendo que es o que se define como la temperatura crítica que debe alcanzarse para garantizar el proceso de esterilización. Es decir, que estos 30 minutos son a 180 grados centígrados. No vamos a empezar a medir ni bien prendemos los estudios. Comenzamos a medir los 30 minutos de tiempo a partir de que el sistema ha alcanzado los 180 grados centígrados. Bien. Y entonces acá tienen presentado el ciclo de esterilización en estufa, donde comienza a elevarse la temperatura, llega a la temperatura crítica, pasa al intervalo de tiempo necesario definido para que se garantice el proceso de esterilización, luego se deja enfriar el sistema y se pueden retirar los materiales de forma adecuada. Siempre y cuando sigan asépticos. No se los puede retirar, pero bueno, una vez que se saca, si el material es un pedazo de metal o algún material metálico, bueno, a medida que se saca ya se empieza a tener contacto nuevamente con los microorganismos del ambiente. Así que hay que tener ese cuidado también. Bien. Bueno, acá tienen las estufas, las clásicas estufas que también hay en el laboratorio, si después van, van a ver, entonces las estufas ya fueron ustedes al laboratorio, así que ya conocen las estufitas de secado. Son las mismas estufas. Generalmente se utilizan dos estufas en el laboratorio. Una que es para esterilizar y otra que es estufa de secado, en donde simplemente se utiliza para secar los materiales que se han lavado previamente. Entonces acá tienen la fuente, fíjense el calor de convección, cómo va. Y acá tienen la resistencia que aumenta entonces la temperatura. Y entonces todo esto obviamente está perfectamente aislado. Esterilización por calor húmedo es la metodología más utilizada en el laboratorio de bacteriología, que es la autoclave. Fíjense que es a vapor saturado a presión superior a la norma. O sea que tenemos un sistema en donde está saturado con vapor de agua y encima alcanza una presión superior a la normal. Todo eso va a llevar a una temperatura definida que me va a garantizar entonces el proceso de esterilización. Además el vapor mismo que estamos generando dentro del autoclave no solo va a generar un aumento de la presión, sino que también va a permitir la penetración del calor, en este caso, en todos los lugares de los materiales a esterilizar, permitiendo entonces el contacto con los microorganismos. El mecanismo de muerte microbiana es la desnaturalización de las proteínas de los microorganismos. Recuerdan que anteriormente habíamos hablado de procesos de oxidación en el calor seco. Como consecuencia de la liberación de energía del calor latente de vaporización del vapor de agua saturado del sistema. La eficiencia biocida del vapor saturado depende de su contenido de calor y humedad. Por eso tenemos que tener esas variables, el calor, la temperatura y la humedad. Y su capacidad de penetración. Por eso se utiliza el vapor. Los parámetros crísticos son las temperaturas y el tiempo y la presión, especialmente en equipos con ciclos de vacío previo. Ahora vamos a ver ejemplos, no se preocupen. Pueden esterilizarse entonces materiales termosensibles, termoresistentes, perdón, soluciones acuosas, medios de cultivos, que nosotros, perdón, utilizamos esta autoclave para esterilizar medios de cultivos. Aceros inoxidables, vidrios, gomas, materiales textiles, etcétera, con posterior secado. No pueden esterilizarse materiales termosensibles como sustancias oleosas, el talco ni el polvo porque estamos en contacto con agua, instrumental cromado o que sea corrosido, fácil de corroer, artículos eléctricos obviamente por el vapor de agua, materiales que no toleran exposición al calor y la humedad. Acá tenemos nuevamente el ciclo, las tres partes y la diferencia con el calor seco. Y fíjense las temperaturas, son menores, 121 grados sentido, 15 minutos, 126, 10 minutos, 134, 7 minutos. Estas temperaturas se alcanzan fácilmente porque hay un aumento de la presión con respecto a la presión externa. Y obviamente estamos en presencia de un ambiente saturado de vapor de agua, recuerden eso. Y acá tenemos lo que sería la estufa. Si ustedes fueron al laboratorio, bueno, esta es la estufa, la autoclave que nosotros tenemos, perdón, ¿no? Que es la que se coloca sobre una nave y entonces vamos a ver qué se hace. Pero estas son las estufas más comunes que se encuentran en el laboratorio de bacteriología, en donde tienen los mismos, es un sistema bien cerrado con muchas llaves porque esto levanta mucha presión, lo mismo que ven acá a ustedes, un manómetro que me va a indicar entonces la presión que está alcanzando el sistema y nada más. Y después tienen espitas que son las salidas para liberar presión, ¿sí? Esas espitas se cierran al inicio del proceso para que el sistema no pierda vapor de agua y entonces alcance la presión adecuada. Y luego cuando el sistema se estabiliza, cuando ya alcanzó la temperatura adecuada y después el proceso ha terminado, las espitas se abren despacito para que se empiece a liberar lentamente vapor de agua, la presión del sistema disminuye y entonces uno puede abrir el sistema y retirar las cosas que han sido autoclavadas o esterilizadas. ¿En qué consiste? Fíjense, acá está la espita que yo les decía, que era el lugar de salida del vapor, que se cierra para que alcance la presión. Acá tenemos un contenedor de agua, que siempre tiene que estar lleno de agua. Después tienen un piso con agujeritos en donde se colocan los materiales a esterilizar. Se calienta, esto entra en ebullición, el vapor empieza a saturar el sistema porque esto está cerrado y entonces el sistema empieza a levantar presión. Cuando levanta presión, obviamente yo puedo medir en el manómetro tanto la presión, porque es un manómetro, y también muchas veces trae incorporada la temperatura. Entonces yo sé que cuando alcanza cierta presión, entonces ahí yo tengo que esperar 15 minutos, y el sistema se tiene que mantener durante 15 minutos a esa presión o a esa temperatura, es lo mismo. Y después entonces, una vez que se realizó el proceso, este que estábamos diciendo anteriormente, apago la hornalla, si estamos hablando de un anafe, o apago el mechero, porque esto tiene un mechero abajo que calienta y está unido a una entrada de gas, y entonces el sistema lentamente disminuye la presión. Por último, abro la espita para que libere todo el vapor de agua que queda, lentamente, y después, si recién, una vez que se enfría todo el sistema, yo puedo liberar cada uno de los materiales que hemos esterilizado. Bueno, acá tienen autoclaves con vacío, fíjense, una bomba de vacío que extrae justamente el aire y hace vacío, esto es diferente a lo que estábamos viendo anteriormente, que es por calor, y fíjense que el aire, antes del ingreso del vapor generado por una caldera, o sea, previamente, se extrae el aire y después se produce el ingreso del aire caliente, el vapor de agua caliente. Una cosa que me olvidé de contarles acá, antes de que se cierre la espita al inicio, por ejemplo, yo prendo la autoclave, empieza a entrar en ebullición el agua, esto empieza a saturarse de vapor de agua. La espita tiene que estar abierta al inicio, ¿por qué? Porque tiene que salir todo el aire que previamente estaba contenido en el recipiente. Y luego, una vez que yo me aseguro que ha salido todo el aire y recién, puedo cerrar la espita para que el sistema empiece a aumentar la presión. ¿Por qué? Porque si yo, desde el inicio, ya tengo la espita cerrada y empiezo a calentar el sistema, como el sistema tiene aire, nunca se va a terminar de saturar de vapor de agua y entonces no vamos a llegar a la presión adecuada para garantizar el proceso de esterilización. Para eso, entonces, primero, lo que hay que hacer es calentar el sistema con la espita abierta y una vez que el sistema entró en ebullición y todo lo demás, nosotros vamos a ver que en la espita va a empezar a salir vapor de agua. Ahí estamos en condiciones de decir que ya todo el sistema ha liberado el aire que estaba teniendo anteriormente. Cerramos la espita y empezamos a permitir que el sistema levante presión. Si no, no va a levantar la presión adecuada y, por lo tanto, no vamos a llegar a la temperatura adecuada del sistema. Vamos a quedar cerca de 100 grados centígrados, ¿sí? Porque es la temperatura de ebullición del agua. Bien, esterilización por filtración. ¿En qué consiste? En una membrana cuyos poros son muy pequeñitos, a través del cual le vamos a hacer pasar la solución que yo quiero esterilizar, generalmente son antibióticos o alguna otra solución, como por ejemplo solución de... el producto de sodio y solución fisiológica. Y fíjense que para garantizar que esto ocurra rápidamente, tenemos una diferencia de presión. Hacemos vacío, ¿sí? Cuando hacemos vacío, eso chupa y rápidamente entonces el líquido pasa a través del elemento filtrante y de esta manera entonces, como los poros son muy selectivos y muy pequeños, van a quedar retenidos en el primer recipiente todos los microorganismos que estaban en la solución. De esa manera entonces, la solución que se encuentra abajo está esterilizada. Bueno, se emplea principalmente para materiales sensibles al calor, como por ejemplo algunos antibióticos o algunos medios de cultivos. Consisten en el paso de un líquido o un gas a través de un material por tamaños de poros capaces de retener los microorganismos. Estos son, por ejemplo, los sistemas de esterilización que tienen algunos sistemas de cabinas para trabajo con microorganismos. Las membranas esterilizantes tienen un poro de o menor a 0,22 micrometros y los parámetros críticos son la velocidad de flujo que se regula por el vacío que se está haciendo acá de forma lateral. Acá tienen entonces los poros que se ven y algunos vacilos, como los poros que se ven de la membrana filtrante y los cocos que han quedado entre los cocos fecales, fíjense. Y esto es lo que yo les decía, que también se utilizan para estas cabinas de flujo laminado. Dentro de la esterilización por radiación tenemos dos tipos de radiaciones, las ionizantes y las no ionizantes. Las ionizantes son radiaciones UV, fundamentalmente. Perdón, las ionizantes son radiaciones rayos X y radiaciones gamma o partículas alfabeta. Y las no ionizantes son las radiaciones UV. ¿Y qué significa que sean ionizantes o no ionizantes? Que ionizan o no ionizan la molécula de agua, fundamentalmente. ¿Y esto qué hace entonces? Genera especies reactivas que van a atacar a microorganismos. Entonces son mecanismos de acción totalmente distintos de la no ionizante y la ionizante. La ionizante genera iones, como su palabra lo indica. Y la no ionizante no los genera. Entonces la acción directa va a ser de estos rayos UV sobre el microorganismo. Y ahora vamos a ver qué genera de ellos. Bien, pasemos. Efectos de radiación UV sobre el ADN. ¿Qué hacen? Fíjense, fundamentalmente dimerizan los ácidos nucleicos, sobre todo los monómeros de timina, generando entonces estos dímeros de timina, que hacen entonces un efecto de mutación en el material genético del microorganismo, que entonces permite la muerte de ese microorganismo. ¿Cuáles son las aplicaciones? Bueno, es poco penetrante, esa es una desventaja que tiene la radiación UV. Se utiliza para desinfectar aire en hospitales, sobre todo en cabinas. También luego que se deja de utilizar la cabina, se prende una luz UV para que termine de esterilizar el medio de trabajo, por ejemplo, y radiaciones de áreas antes del ingreso del personal, y esterilizaciones de aires combinados con filtración. Por eso yo les decía, las cabinas esas tienen un sistema de filtración, de esterilización por filtración, y además tienen esto que les decía, la radiación UV que también contribuye a la esterilidad del entorno en donde uno está trabajando. Bueno, las radiaciones ionizantes, como yo les decía, tienen esos efectos de producir entonces iones que son especies reactivas. El efecto directo es la radiólisis de moléculas biológicamente esenciales para el microorganismo, entonces tenemos una molécula, cualquiera sea del microorganismo, con la radiación ionizante, y generan estos iones por pérdida de electrones fundamentalmente. O el efecto indirecto, radiólisis del agua, y estas especies reactivas del agua son las que van a generar el daño actuando sobre estructuras biológicas esenciales del microorganismo. Fíjense que el agua es sometido acá a la radiación. Acá es una molécula del microorganismo la que se somete a la radiación. Por eso son métodos directos o métodos indirectos. O efectos directos y efectos indirectos. ¿Cuáles son las aplicaciones? Bueno, la radiación por rayos X, electrones de aceleradores lineales por los rayos, gamma de cobalto, por ejemplo, del cesio, fíjense los isótopos que se utilizan, cobalto 60, cesio 137, es usada para la esterilización de materiales y productos termolábiles. Eso es importante, subrayenlo. ¿Sí? Porque cuando yo tengo algo para esterilizar y estermolábil, no lo puedo utilizar ni el calor seco ni el calor húmedo. Tengo que utilizar otra metodología. Y esta sería una adecuada. Son muy utilizadas en la clínica y no. En el hospital no se utiliza fundamentalmente este tipo de esterilización, menos en el laboratorio de microbiología. Se emplea desde la década del año 60, para la utilización de jeringas, agujas descartables, materiales de sutura, implantes, adhesivos quirúrgicos, etc. Es decir, todas cosas industriales, ¿sí? Que se utilizan, son métodos que se utilizan a grandes escalas. Eso es lo que quiero que les quede claro. No en un hospital, fundamentalmente. Bien, y vamos a los métodos químicos, que estos sí son utilizados mucho también en hospitales. Hoy en día hay cámaras de óxido de tileno, ¿sí? En cámaras de hospitales, porque son métodos de alto rendimiento y que están teniendo un mejor costo-beneficio, una mejor relación costo-beneficio a nivel hospitalario. Fíjense, agentes, bueno, son métodos químicos, son utilizados a bajas temperaturas, ¿sí? Generalmente en frío. Y acá tenemos algunos ejemplos. Los aprobados por el ANMAP, tenemos el óxido de tileno, el formaldehído con vapor de agua y el plasma de peroxido de hidrógeno, que son los que vamos a ver nosotros. Y otros, que aún no han sido aprobados ni por la FDA ni por el ANMAP, son peroxido de hidrógeno en fase de vapor, el ozono, el dióxido de nitrógeno y ciclos combinados, que eso nosotros no lo vamos a ver. Bueno. Vamos entonces a ver que estos nuevos productos que son necesarios, nuevos productos médicos que se utilizan en los pacientes, bueno, hay que tener nuevos métodos de esterilización, que estén acordes a este equipamiento nuevo médico que tenemos y que es necesario entonces previamente al contacto con el paciente, esterilizarlos de manera adecuada. Vamos a hablar entonces de esterilización por óxido de tileno, fíjense que lo van a poder encontrar como OE o ETO, simplemente, y se utiliza para artículos sensibles al calor y a la humedad, o sea que son corrosibles, o corroibles fácilmente, desde la década de 1950, se hace bastante. Inactiva los microorganismos por alquilación de proteínas y ácidos nucleicos, fíjense, alquilan, generan restos alquílicos que se unen a proteínas y ácidos nucleicos, o sea, moléculas esenciales del microorganismo. Compatible con diversos productos médicos y materiales de embalaje, por ejemplo, las cápsulas de petro y plásticas que se compran hoy en día, están todas esterilizadas por esta metodología, el óxido de tileno. Bueno, parámetros críticos del método. Fíjense, concentración del gas, lo recomendado son concentraciones de óxido de tileno entre 400 y 600 miligramos por litro, y se pueden utilizar concentraciones de hasta 1000 miligramos por litro. El tiempo de exposición a este agente esterilizante depende del tipo de material y la temperatura de esterilización. Cuanto mayor sea la temperatura, menor va a ser el tiempo de exposición. La temperatura, lo recomendable es, teniendo en cuenta la carga, y el embalaje, trabajar entre 37 y 55 grados centígrados. Fíjense, muy importante la temperatura. La humedad relativa de la cámara, se recomienda una humedad relativa de 50 a 75%, casi muchas veces la que tenemos nosotros en el ambiente. O sea, que no hay que agregarle vapor de agua, como en el caso de la autoclave. Acá tienen una cámara de óxido de tileno. Pasamos. Ventajas que tiene esta metodología. Alta penetrabilidad y eficacia esterilizante. No es corrosivo, como los otros métodos. Gran compatibilidad. Es económico, hoy en día se utiliza mucho. Les decía que tiene un alto costo, perdón, una alta relación costo-beneficio, que sé que es bueno. Tiene una alta calidad esterilizante y bien comprobada ya en muchos estudios científicos. Utilizado en procesos industriales y hospitalarios hoy en día. Mencionado en todas las farmacopeas. O sea, son los libros que dictan cómo se deben realizar las cosas en la clínica y en la farmacología, fundamentalmente. Como desventaja a tiempos de procesos prolongados, tiene muchas veces, requiere de aireaciones, de materiales antes de liberación para su uso. ¿Por qué? Porque el oxido de tileno es tóxico. Entonces, hay que dejarlos, una vez que se sometieron los materiales al proceso de esterilización, hay que dejarlos airearse al aire para que el nivel, la carga de oxido de tileno disminuya y así disminuye la toxicidad del material. Inflamable y explosivo es el oxido de tileno. Es tóxico, como ya dijimos. Carcinogénico. Requiere controles de ventilación y emisiones de esos gases al ambiente y requiere controles de salud del personal que son metidos a estos procesos de esterilización. O sea, los que trabajan, ¿sí? En la esterilización por estas metodologías. Bien, esterilización por plasma de peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, ustedes saben, es el agua oxigenada. Entonces, eso es un oxidante. El agua oxigenada es un oxidante fuerte que presenta actividad biocida, capaz de inactivar esporas bacterianas también. Obviamente, los otros métodos que estábamos viendo también inactivan esporas bacterianas. El radical hidróxido sería uno de los responsables de la actividad al reaccionar con lípidos de membrana, ADN y otros componentes que son esenciales para las células. Fíjense, altera la estructura de las moléculas o las macromoléculas que son esenciales para la vida de la célula. El plasma es gas ionizado que contiene átomos, moléculas, iones y radicales cargados, tanto positivamente como negativamente. Este estado de la materia puede ser producido por una energía suministrada por campos eléctricos o campos magnéticos. Tenemos, por ejemplo, como dicen, energía de radiofrecuencia a baja presión. O sea, de alguna manera generamos este plasma, que es este gas ionizado que contiene tanto cationes como iones, o sea, moléculas y radicales libres, que son los que van a actuar atacando entonces a estas macromoléculas vitales para el microorganismo. Bueno, ¿qué son entonces? Son soluciones acuosas de peroxido de hidrógeno, fíjense, agua oxigenada, que es vaporizada en una cámara a baja presión. Se pueden utilizar pulsos de radiofrecuencia que generan el plasma. Entonces, en estas circunstancias tenemos radias radicales libres, como el hidroxilo, los hidroxiperoxilos, el peroxido activado. Las moléculas excitadas emiten cuántos son como los fotones, o los paquetes de energía que se generan, que serían de luz UV y también del visible. Bien. Fíjense que entonces, que luego las especies excitadas, estas especies que se han excitado previamente, las que dijimos anteriormente, luego se recombinan formando agua y oxígeno. Entonces, ahí que tenemos que estas especies que se han activado de alguna manera, o que se han generado como consecuencia de los pulsos de radiofrecuencia, después se combinan generando agua, y de esta manera entonces disminuye la carga de estos radicales libres que se han generado inicialmente. Fíjense que se genera agua y oxígeno, moléculas totalmente neutras, ¿sí? Que no tienen una actividad de radicales libres. Bien. Mecanismo propuesto en sinergia del efecto del peroxido de hidrógeno y los radicales libres y la radiación UV, que se vuelve, son mecanismos sinérgicos. O sea, hay dos mecanismos que ocurren ahí. La radiación UV por un lado, y la generación de estos radicales libres a partir del peroxido de hidrógeno, ¿sí? Hay dos procesos que actúan conjuntamente. Además, el plasma elimina los restos de peroxido de los materiales y solo hay emisión de agua y oxígeno, lo que yo le decía anteriormente. O sea que no hay restos, por ejemplo, de óxido de etileno que haya quedado como en el proceso de esterilización anterior. Acá quedan dos moléculas totalmente neutras que no generan ningún daño ni en el operador ni en el medio ambiente. ¿Qué materiales se pueden esterilizar por plasma de peroxido de hidrógeno? Fíjense. Se realizan ensayos de compatibilidad y funcionalidad, la evaluación eléctrica, óptica, mecánica, propiedades de corte, dimensiones, resistencia a la tensión y apariencia. Estos son los ensayos que se realizan. Y acá tienen todos los materiales que se pueden esterilizar por esta metodología. Como ventajas tienen que son rápidos, compatibles con la mayoría de los materiales de manejo hospitalario, sin residuos tóxicos, no hay necesidad de aireación porque se genera agua y oxígeno. Fácilmente instalable, solo requiere una conexión eléctrica para generar entonces los pulsos de radiofrecuencia. No hay emisiones tóxicas al ambiente. Como desventaja, no apto para celulosa, textiles, algodón, líquidos, aceites, porque alteran la estructura. Extremar las precauciones en el secado del material. Incompatibilidad con plata y cobre, que catalizan la degradación del peróxido hidrógeno, por lo tanto, nunca generaríamos radicales libres. Limitaciones por longitud y diámetro de los catéteres. Y tasa de fallas de los ciclos de 3 a 5%, una baja tasa. Y el costo de operación que es elevado. Bueno, el formaldehido al 2%, esterilización por vapor a bajas temperaturas. Agente esterilizante es el vapor de agua, es una solución, el vapor de agua es 95%, con formaldehido 2%. Que se suministra en una bolsa desechable, se coloca en un compartimiento especial, y luego se vacía automáticamente sin manipulación del usuario de estas soluciones. Variables del proceso, el tiempo, la concentración y la temperatura. Son las variables que hay que tener en cuenta para garantizar que el proceso haya ocurrido satisfactoriamente. ¿Cuáles son los requisitos para los métodos de esterilización? Manipulación del producto de acuerdo al procedimiento documentado. Todos los procesos tienen que estar documentados en los valores del operador. Los procesos validados y test de equipamiento de acuerdo al proceso o al procedimiento documentado. Materiales y empaques no dañados, hay que tener en cuenta eso, el transporte y el proceso. Controles del proceso de esterilización satisfactorio y ciclos documentados. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada uno de estos ciclos que se realizan, según la metodología que se haya elegido para la esterilización, tienen que ser documentados. Cada ciclo de esterilización tiene que estar asentado correctamente. He indicado que se han cumplido los parámetros críticos, y que se han cumplido o que han pasado los controles de esterilización. Bien, entonces tenemos acá los controles del proceso de esterilización. Para ello se utilizan indicadores que son equipos sobreactivos que certifican o validan que el proceso se efectuó de manera correcta. Fíjense que fundamentalmente tenemos los indicadores biológicos que hemos charlado en la clase anterior. Pero también están los físicos y químicos. Acá tenemos entonces el indicador biológico, en donde hay esporas que se van a colocar entonces, como habíamos charlado de la clase pasada, las esporas bacterianas se colocan juntos con el material a esterilizar, y luego del proceso de esterilización, se someten las esporas bacterianas a un medio de cultivo, y si es que el indicador, luego de incubar 24 horas, cambia de color, indica crecimiento bacteriano, y por lo tanto entonces el proceso no fue validado. Si no hay cambio de color, quiere decir que no hay crecimiento bacteriano, entonces el procedimiento ha sido validado. Bien, ¿cómo se libera un lote esterilizado por óxido de etileno? Recuerden que es un producto tóxico, tanto para el medio ambiente como para el operador. Hay que ver que los parámetros físicos del ciclo hayan sido correctos, que el indicador químico multiparamétrico, o el integrador, debe haber virado satisfactoriamente, o sea, debe haberse cumplido. Si es que tiene que virar color, que vire el color. Si no tiene que virar color, que no vire el color. Control biológico negativo, ejemplo, 48 horas de incubación, con un indicador biológico autocontenido, o sea, que está todo en un solo envase, y que cumpla con el requisito, o sea, que no haya crecimiento bacteriano de las esporas. Y el óxido de etileno residual debe estar dentro de los límites aceptables. Pero obviamente se determina el tiempo y las condiciones necesarias para que este óxido de etileno residual se elimine por desorción y pasar al ambiente. Si hablamos de ensayos de esterilidad, son ensayos descriptos en farmacopea, que son estos libros que dije anteriormente, y que tenemos que estudiarlos sobre el producto ya esterilizado. A ver si se diferencian. Lo que habíamos estudiado anteriormente, los ensayos de esterilidad, controles de proceso de esterilización, controlan, como dice la palabra, el proceso que haya ocurrido satisfactoriamente. Mientras que el ensayo de esterilidad, lo que va a estudiar es que si es que el material que yo saco de la cámara de esterilización es esteril. Y fíjense cómo lo vamos a hacer. Hay distintos métodos. Se realiza sobre un lote de producto esterilizado por muestreo. O sea, se hace sobre todas las muestras. Sobre todo, piensen ustedes, a nivel industrial, donde se van generando grandes cantidades de producto ya esterilizado. Entonces se toma un muestreo. Al azar. Dice, son destructivos, es decir, no se pueden volver a utilizar. Estos obviamente porque ya se va a evaluar si sirven o no sirven. Pero bueno, vamos a poder tomar conducta sobre el resto de los materiales que no se han sometido a este muestreo inicial. Se pueden realizar cultivos en medios líquidos, caldos, por ejemplo, tripteína, soya, incubando de 25 a 28 grados centígrados, o un medio tío glicolato fluido, incubando a 30 a 35 grados centígrados, tiempos de 7 a 14 días, fíjense, antes de liberar los productos al mercado. Se pueden utilizar técnicas de filtración por membrana o siembras directas, si es medio ejecutivo, sólidos. Observación de desarrollo microbiano por turbidez. Y se puede decir, bueno, se desarrolló un microbiano, entonces el proceso no ha sido adecuado. Y entonces el lote, todo el lote, que se está estudiando, no se puede liberar al mercado. Y si es que cumple con los procesos de esterilidad, entonces todo el lote se libera al mercado. Bien. Entonces acá, después también tenemos que tener controles sobre el ensayo de esterilidad. Las cosas que estoy utilizando para hacer este proceso de ensayo de esterilidad, ¿son adecuados? A ver, ¿los medios de cultivo son estériles? Porque puede ser que el medio de cultivo no esté estéril y yo no estoy liberando un lote de producto. ¿Sí? Entonces, esterilidad de los medios de cultivo. ¿Los medios de cultivo permiten el desarrollo de los microorganismos potencialmente presentes? ¿Es un medio de cultivo adecuado? ¡Puta madre! ¡Hómero! 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 Continuamos, disculpen. Si no estamos bien abajo. Bien, acá estamos. Entonces, estábamos viendo si los medios de cultivos permiten el desarrollo de los microorganismos potencialmente presentes, entonces tenemos que estudiar si el medio de cultivos que estoy seleccionando para los procesos, los ensayos de esterilidad, son adecuados. Si es que permite el desarrollo de hongos, bacterias, de todo tipo de bacterias, aerobias y anaerobias, entonces se inoculan estos tipos de bacterias en este medio que se va a seleccionar para ver que funciona adecuadamente. Y si la muestra controla el posee inhibidores, entonces hay que ver entonces también si es que hay inhibidores o no. Entonces hay que ver si hay procesos bacteriostáticos o fungistáticos, o fungistáticos, digamos, en las muestras. Entonces, fíjense, se inoculan hongos y bacterias, aerobias y anaerobias, en bajo número, más una alícuota del producto a ensayar, y debe observarse el desarrollo microbiano compatible con el anterior, comparable con el anterior. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Si se desarrollan entonces hongos y bacterias en presencia de la muestra que yo estoy ensayando, quiere decir que la muestra no tiene inhibidores. Entonces, es algo que tenemos que descartar. Y por último, la interpretación. Si no se observa desarrollo, el producto cumple con todos los requisitos del desarrollo del ensayo de esterilidad, entonces se puede liberar al mercado, o se puede utilizar para el trabajo cotidiano en el laboratorio. Si se observa desarrollo microbiano, pero en los monitoreos de las instalaciones donde se lleva a cabo el ensayo, de los materiales empleados, o la técnica empleada y los controles negativos, indican que el procedimiento del análisis fue inapropiado, el ensayo se declara nulo y debe repetirse. El ensayo de esterilidad, de esterilización, perdón. No el proceso de esterilización. Y si se observa desarrollo microbiano, y no existen evidencias suficientes para anular el ensayo, el producto no cumple con los requisitos del ensayo de esterilidad, y entonces se debe esterilizar nuevamente. O por otra metodología. Muy bien. Acá tenemos algunas limitaciones. Para terminar, al realizar el ensayo de esterilidad, ¿cómo se encuentra diseñado? La probabilidad de encontrar una unidad contaminada sería de 0,02, o sea, muy bajita. Es un ensayo suficiente para asegurar la esterilidad de un lote de producto. La aprobación de un producto no puede basarse solo en dicho ensayo. Es necesario entonces el control estricto del proceso de esterilización, con los parámetros críticos que habíamos dicho que tenemos que asegurarnos que se cumplan, para asegurar las condiciones requeridas en una sal menor a 10 a la menos 6. Recuerden, una probabilidad de encontrar un microorganismo menor a 10 a la menos 6. Muy bien. Hasta acá entonces, la última parte de esterilización. La clase que viene comenzaremos a ver con antimicrobianos 2, que son los antibióticos.